Basado en una historia real La historia real La historia real La historia real La historia real Denle sus bendiciones y unan sus plegarias para la mujer que dejó esta vida Denle sus bendiciones a la mujer que dejó esta vida Que su alma descanse para siempre, descanse en paz Efsane kadın kimdi aşkın Sordular ama hiç anlatmadın Efsane kadın kimdi aşkın Sordular sustun hiç anlatmadın Zamansız yıllardan Ismini yazmıştı Efsane kadın kimdi aşkın Sordular ama hiç anlatmadın Efsane kadın kimdi aşkın Sordular sustun hiç anlatmadın Bir yanmış Bir yanmış Konakta Yolun 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 Faruk ¿Qué pasó? Ven ¿Ahora qué tienes mi amor? Hijo el hombre no debe asustarse de nada No estoy asustado solo quise darles las buenas noches Solo vino a darnos las buenas noches Ven aquí entre nosotros y acuéstate Eso es Quiero comer tostada Enseguida 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 Estoy seguro de que allí te encontrarás con mi papá Espero que resuelvan sus diferencias Y deseo que no estés molesto con nosotros papá No entiendo como puedan amarse ahora Pero nos amabas mucho Querías nuestra felicidad Y nosotros la queríamos para mi mamá Ambos nos perdonarán Todas las cosas malas que hemos hecho Espero que se sientan orgullosos Enseguida 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 Esta guerra No tiene sentido Y es vana No hay motivo que perseguir Demos la vuelta a una nueva hoja Y sigamos adelante Me irritas Soy una víctima Todo lo que se haga es inútil Nunca podremos estar del mismo lado Yo pienso que la vida nos ayuda A sobrellevar lo que no podemos Y constantemente se lo agradezco Si ella se aburre Se olvidará de mí ¿Y luego qué pasará? Yo he cambiado demasiado Pero ella Sigue siendo la misma persona Tu pelea no es ni con Faruk Ni con Esma tampoco ¿Entonces con quién? Escucha, Dem Hay una frase en psicología que dice Si una madre no llenó a una persona Que no haya nadie puede hacerlo Llegué tarde Muy tarde para aprender a confiar Ella me llenó de su corazón Y llegué demasiado tarde ¿Por qué sucedió eso? Porque supe lo que ella valía demasiado tarde No sabría su valor si no te hubiera abierto su corazón Juro que lo está viendo aquí en su lugar Mirándome Está sentada en su lugar Y nos está mirando a todos De verdad, se los juro ¿Cómo? ¿Cómo vamos a seguir sin ella? ¿Cómo vamos a seguir sin ella? Ella está aquí Tranquilo Descansemos un poco, Nacif Vamos, hombre, cálmate. Apóyalo. ¡Señor! Espere. No sé. Tranquilo. Tranquilo. No puedo soportar. Ya la sí. Tranquilo. Ven. Mi amor, Norgol. Vámonos, querida. Es mejor que nos vayamos, ¿sí? Ven, anda con cuidado. Camina, Norgol. Ahora vuelvo, amor. La última vez que estuve con ella, ya que me iba, me besó, me olió y me abrazó. Sentí algo. No quería marcharme. No debía haberlo hecho. No debía haberlo hecho. Está claro que esa era una señal. Qué bien que la besaras, Fikret. Y también la abrazaras. Iba a sujetarle el cabello. Todo ha quedado en silencio. La luz de esta casa se ha apagado. Pero su luz, la luz de nuestra madre, se irá cuando nos olvidemos de todo lo que nos enseñó, hermanos. Es que ella se veía tan feliz. Sí, ella estaba muy feliz. Ella conoció todo. Escuchó la voz de su corazón, se enfrentó a su dolor y lo resolvió. Se fue como ella quería hacerlo. Sí, eso es cierto. Tal vez no nos reconocía, pero... Ella en el fondo sabía que la amábamos. Y yo creo que lo único que quiere es que estemos... Juntos. Hablamos mucho sobre este tema con ella, hermanos. A todos nos encanta ser una gran familia. Nos gusta estar siempre todos juntos, como mamá nos acostumbró. No sé lo que ustedes piensen, pero por mi parte... No abandonaré esta mansión. Me daría mucho gusto si desean que sigamos siendo una familia y seguir viviendo aquí, todos juntos. Si. No. No. No? No, no, no. No... No, no. No... No. No, no. Bueno, entonces. Vamos a mantener de pie el castillo. De la sultana Esma. 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 Doctora, se lo agradezco mucho. ¿Nos vemos el viernes? Claro, hasta el viernes. Perdón. Hola, doctora. Buenas tardes. Hola, bienvenido. Se lo agradezco. Me alegra mucho verte vestido así. Qué bueno que le gustó. Gracias. A Gunes se le ocurrió que me lo pusiera y lo hice. Lo pondré aquí. Bueno, al principio me pareció extraño. Pero al final de cuentas, creo que no me sienta muy mal, ¿verdad? Cambiaste mucho. Y creo que ahora luces más lleno de vida. Y para ser honesta, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuándo decidirás usar más colores claros? Acabo de terminar con el luto. Es cierto. La señora Esma fue una gran pérdida. Lo lamento mucho. Gracias. Se lo agradezco, doctora. Que ella descansa en paz. Ella tuvo una vida plena. Vivió muy bien. Pude constatarlo. Fue feliz. No tuvo ni sintió remordimientos. Solo se fue. Qué bien. Es decir... Esto es lo mejor que se puede decir en memoria de una persona que ha fallecido. Correcto. Sin remordimientos poder irse. Remordimientos, así es. Remordimientos. Ella cambió mucho, doctor. Antes era muy diferente. Ella era una mujer iracunda, rara y rígida, pero cambió. Pues sí, ya lo recuerdo. Me decías esas cosas de ella y después, ¿qué fue lo que sucedió? Fue diferente. Ella cambió mucho. Fue diferente. También Garip influyó, pero después él murió y... Ella se había vuelto suave y muy alegre. Con sus hijos. Y también con sus nietos. Ella se mostraba dulce y tolerante. A la novia de Estambul. No la aceptó. Pero luego acabó aceptando a una rusa. Estaba feliz. Hasta que enfermó. Así es. Como si el cambio lo hubiera comenzado ella. Yo pienso... A pesar de todo, quiso la señora Esma sonreír a la vida y la vida se lo devolvió. Al menos eso es lo que yo pienso. Con base en lo que me has comentado. Es verdad, es verdad. Así fue. ¿No te suena familiar? ¿Por qué murió tan pronto? No lo logro entender. ¿Por qué nos morimos? Ella no era mala con nadie. Es más, había ayudado también a miles de personas. Desafortunadamente, no podemos tener una respuesta para eso. Todo iba bien y parecía un momento de felicidad para la familia. Y es una pena que no siguiera así. Te hace daño a una vida feliz. ¿Será que eso le causó la enfermedad? Obviamente, como tú bien sabes, los seres humanos finalmente somos mortales. Por lo tanto, todos morimos. Es el destino de todos. Aunque no sabemos la fecha. Y este sigue siendo nuestro dilema. Esma, sí, tienes razón en enfurecerte. Pero solo trata de hacer un análisis. Esma pudo haber seguido siendo iracunda. Como tú dijiste que era antes. Así es. Iracunda, extraña y rígida. ¿Cierto? Y pudo morir siendo así. Sin que ella pudiera sentir amor o la felicidad. Cuando según entendí, ella vivió su vida al máximo y con ello bastaba para llegar hasta el final. ¿Verdad? Así es. Tenía todo, pero le faltaba conocer. A ver, lo que quiero decir es... Usted me dijo que si una madre no lo llena a uno, nadie lo hará. Pero esta mujer me llenó. Me integró en la familia. Pero no lo sé. Ni siquiera la muerte de mi madre me llegó a causar tanto sufrimiento. Es que ella logró hacerme sentir digno. Digno, ¿no es verdad? Eso dije. ¿Y cómo pasó eso? Tenías el conocimiento de tu propio gran valor, Adem. Y entonces la gente pudo haberlo percibido, ¿verdad? ¿Sabes una cosa, Adem? Nadie puede valorarnos tanto como lo hacemos nosotros mismos. Nadie puede. Sin un cambio, habría seguido el Adem precisamente como era antes y lo aceptarían. Sin embargo, tú no serías feliz al reconocer tus propias heridas. Las aceptaste finalmente. Pero después de que tú lo aceptaste, la gente cercana a ti te pudo aceptar con todas tus heridas. Es decir, empezaste a hablar en otro nuevo idioma con tu propia vida, Adem. Al decir que empezaste a comunicarte con un lenguaje diferente en tu propia vida, desde luego fue como aprender un idioma nuevo. Y por supuesto que no fue fácil. Estabas molesto y muy desesperado también. ¿Lo recuerdas? Incluso dijiste que querías dejar de venir a la terapia. Sin embargo, después de cada día tomabas fuerza y te ponías otra vez de pie. Esto es muy difícil. Sí, porque no es nada más olvidar las cosas. Requiere mucho esfuerzo, pero tú lo lograste. Y así como otras personas notaron tu gran esfuerzo, la señora Esma también lo debe haber visto. Y ella lo aquilató. Así es. ¿Y de qué manera? Creo que he cambiado demasiado. Pero a veces tengo mucho miedo. Quiero decir, no lo sé. Miedo de de llegar a reaccionar como lo hacía el viejo Adem. Sí, hacer el Adem del pasado. Tengo miedo. Cuando me despierto, miro a mi alrededor para ubicarme donde me encuentro. Y me pregunto ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces siento que estoy en mi casa. Cada día es mejor. Tengo una bella familia, hijos y una bella esposa. Tranquilo, tengo dinero suficiente. pero después a la siguiente mañana. Es decir, parece que todo podría esfumarse porque de pronto puede llegar el Alzheimer. Uno se muere como el señor Garib que solo fue a descansar un momento a su cama. O tal vez en un accidente y no llegas al día siguiente. ¿Eso es todo? ¿Se acabó? Vaya, esto es lo que es la vida, doctora. ¿Eh? ¿Le parece gracioso lo que digo? No, no, yo... recordé cuando llegaste por primera vez aquí y estaba pensando en toda la terapia que hemos tenido juntos veo que no hemos hablado acerca de la ansiedad de la muerte. Incluso muchos ya han fallecido. No lo hicimos porque yo no tenía nada que perder. Pero ahora tengo mucho que perder y sufriría tanto como la señora Esma, pero de todas formas al final todos nos vamos a morir. ¿Y por qué no tenías nada que perder entonces? Pues porque no tenía ella. ¿No tenías nada? Que no, que no tenía nada. ¿Tenías? Por supuesto que sí, ¿verdad? También tenías mucho dinero y cosas en aquel entonces. Eras muy rico y en ese tiempo también estabas casado. A mí me encantó la que era tu esposa en aquellos momentos. Solo quiero decir que tenías mucho, pero no podías darte cuenta porque peleabas, ¿no es verdad? Te querías vengar de la vida haciendo la guerra y era lo que hacías siempre. Entonces, no percibías todas las cosas como lo haces ahora. pero esta sensación de sentirse pleno se crea cuando te aceptas a ti mismo y ahora tú te has aceptado Adem. Incluso podrías haber muerto sin aceptarte, ¿verdad? sin conocer el amor verdadero y la felicidad. Pudiste haber muerto furioso. Pero moriremos. Así es. Así es, todos vamos a morir, Adem. Somos mortales, es inevitable. Pero elegir la forma en que nosotros vamos a vivir durante el tiempo que nos quede está en nuestras manos. Mira qué hermoso día, está muy soleado. Usaste tu camisa de lino para venir en esta ocasión a la terapia y cuando salgas a la calle, a pesar de todo ese sol, no vas a sudar. Oh, y no sudarás porque no te pusiste esa camisa y chaqueta negras y al no sudar no estarás molesto ni iracundo disgustándote incluso con el propio sol. Y finalmente, hasta puede que vuelvas tu rostro al astro rey. Entonces, uno dice, ya no me quejo por él, mejor disfruto con él. No, el quejarse es humano. Siempre nos quejaremos de una u otra cosa. Es una de las características más comunas que existen en la vida. Quiero decir que la vida es ahora. Ahora. para tomar la decisión de estar con ella. Tú puedes tomar buenas decisiones. Ya lo has hecho antes. ¿acabamos, doctora? ¿acabamos, doctora? Así es. excelente. Pienso que no voy a seguir viniendo todas las semanas. Desde luego, si usted lo decide así. No, ya no. pienso que tú ya no la necesitas. De verdad, gracias. Pero en caso de que tengas algún problema, sabes perfectamente que siempre estaré aquí. Lo sé. Y bueno, esto es única y exclusivamente un regalo de mi parte. No sé, solo quería... Gracias, pero no es necesario. No, por favor. Es muy, muy, muy necesario, pues. Usted, sin duda alguna, fue la persona que me devolvió la vida. Gracias. Acéptelo, ¿sí? Pero no fui yo quien te devolvió la vida, Adem. tú la tomaste con toda tu fuerza. Muchas gracias. Por favor, es al contrario. Muchas gracias. Doctora. Cuídate. Que esté muy bien. Igualmente, Adem. Adem. No. No. ¿Qué es lo que pasa? Esma no me puede encontrar, Esma no me puede encontrar, Esma, te voy a comer a besos. No me bajes, no. Ay, Nassim, siempre pides lo mismo, mira, ¿ya viste lo que estamos haciendo? Señorita Aria y señora Emir, ¿qué es lo que están haciendo? Te muestro mi cortometraje. Ay, sí, ay, sí. Esma, voy a traerte una pelota. Ay, Nassim, ve con él, no se vaya a caer al agua. No te vayas a caer, cuando sea el director, no te olvides de mí. No te olvides de mí. Vigila a los niños, por favor. Ahora sí voy a acabar contigo, pequeño. También yo lo haré y acabaré contigo. Vamos, atrévete. Ahí está, desaparecido. Y estas pelotas se las arrojaré. Estás en vivo ahora y está saliendo muy bien, Nassim. ¡Alcánzame! ¿Estás grabando? Yo también quiero jugar. Sí, así es, en vivo. Eso aria, mujer. Te ves muy galán así. Todavía me lo imaginaba. Y unas palabras. Ahora nos encontramos en la mansión de la familia Borán. ¡Hay 36 niños jugando! Y todavía faltan aquí, Sere, Sude y Jazz que no están aquí. Y hay una sobrina que está en Estados Unidos. Se llama Zefki. ¿Se imaginan? Son 36. Ya, deja de hablar. Ahora jugaré fútbol por un rato. Vamos, Camila. Solo te la pasas hablando y yo quiero jugar. Solo cinco minutos. ¿En serio? Sí, ya me cansé. Ahora tú también tomas. No puedo más. Oye, ¿y la pelota dónde está? No puedo. No puedo más. Escuchen, el concierto de Zureya ya comenzó. ¡Apresúrense todos! ¡Ya empezó! ¡Vamos todos a ver el concierto de la señora Zureya! ¡Vamos todos adentro! Esperen, esperen. Zedas, ¿ya repararon la avería técnica que tenía el micrófono de Zureya? Está resuelta. ¿Por qué me lo dijiste antes? El programa puede comenzar. Ya todo está listo. Está bien. Prepárense para dar la señal y que todo salga bien. Estamos comenzando, IPEC. Estupendo, Cubra. Gracias. Estupendo, Cubra. Mudár,family y la übrig działa. Ya bien. Me llaman. ¡Suscríbete al canal! 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 El corazón era la casa de Osman Boran. Como todos saben, la Fundación Boran tiene una escuela primaria y secundaria totalmente gratuitas. Esma Boran, en sus estudios, les otorga algo más. Leamos un internado para poder darles cobijo a todos los estudiantes. Y con esto, nuestro fin es apoyar a los niños que están abandonados o de bajos recursos y también a los familiares de estas víctimas de la educación. Según nosotros, los niños y los jóvenes tienen derecho a una buena educación. Para todos nosotros, esto es un gran orgullo, pero al mismo tiempo, un deber fundamental que heredamos de nuestra madre. Este complejo permite que los niños se estudian viviendo en su propia casa y que se conviertan en jóvenes sanos y exitosos también. Y lo mejor es que la Fundación Boran y la Fundación Garib Selimer se van a apoyar. Y la Fundación Boran pretende ser autosuficiente, como en la actualidad ya lo es la Fundación Garib Selimer. Nuestra querida madre Esma nos enseñó algo muy importante, la idea de mantenernos unidos en familia. Por lo tanto, los jóvenes que se gradúen aquí serán guía para las próximas generaciones. Después de todo, tomamos la antorcha de los mayores y se la damos a la juventud. Así es. Agradecemos la ayuda que nos dan de alguna forma a ustedes y fortalece nuestro ideal. Bien, ¿de acuerdo a alguna pregunta? Adelante. ¿Tomó el control de la compañía de Farouk Boran? Usted dijo que está al frente y que estaría en las reuniones, pero no está. ¿Eso significa que ahora ya no existe el señor Farouk? Él existe. Y tiene un lugar espectacular que además disfruta mucho. ¿Otra pregunta? Adelante. La compañía ha crecido mucho en los últimos siete años. ¿A qué cree que se deba este éxito? Farouk Boran lo previó así. Si no hubiera aceptado que estaba viejo y entregado la compañía a los jóvenes, no habríamos podido avanzar tanto. Parece que esperabas escuchar lo que te dije. ¿Te quedó claro, no? Creo que lo asustaste mucho. Material para recordar. La respuesta real es que le debemos todo al poder de un puño benigno. Farouk Boran nos ha transmitido todo lo valioso que obtuve de nuestro difunto padre. Y además nos dio una base sólida. Por cierto, le mandamos saludos con mucho cariño. Y el que no esté aquí físicamente, no significa que no esté aquí con nosotros. Porque quiera o no, va a tener que seguir guiándonos. Para seguir adelante en nuestra misión. Le has logrado todo, pero no te has vuelto más sabio, sigue siendo el hablador. ¿Alguien tiene otra pregunta? Adelante. Papá, ya me lavé las manos y me puse el delantal. Mira, vamos, ¿cuánto tiempo te voy a esperar ya? Niña, pero qué rápida eres. Me has recordado lo rápida que era tu abuela, igual que tú. ¿Mi abuela era rápida? Oh, era rápida e impaciente. Nunca se detenía. ¿Mi abuela no estaba casada con tu papá? ¿Con el abuelo Pepsi? ¿Quién es el abuelo Garip? Oh, hiciste una pregunta muy difícil. Te lo voy a contar más tarde cuando esté tu madre. ¿De acuerdo? ¿Qué hiciste? ¿Están listos los huevos? Sí, sí. ¡Entonces vamos, camina! No hay otro ayudante como yo, ¿verdad? Definitivamente, mi amor, eres única. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!